Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. ¡Buen día! Hoy es sábado 18 de febrero de 2023. Banco Mundial advierte impacto de COVID en los jóvenes, pone en riesgo a toda una generación. El Banco Mundial advirtió en un informe que la pandemia de COVID-19 provocó un colapso masivo del capital humano en momentos clave del ciclo de vida, lo que alerta negativamente el curso del desarrollo de millones de niños y jóvenes de países de ingreso bajo y mediano. Condenan a 20 años de cárcel a dos hombres por violar a menores de edad. El Ministerio Público informó que dos menores fueron condenados a 20 años de prisión, uno por violar a Suicastra en el sector El Valiente de Santo Domingo Este y el otro a una niña durante ocho años en San Cristóbal. Ministerio de Interior recibe de la Armada instalaciones de Boca Chica para habilitar centro de formación policial. El Ministerio de Interior y Policía recibió de la Armada de República Dominicana las instalaciones donde será levantado un nuevo centro de formación policial, conforme a los estándares de calidad establecidos por la Comisión Educativa para la Reforma del Organismo. La Dirección General de Alianzas Público-Privadas entregó al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su custodia y resguardo los certificados de títulos de propiedad en favor del Estado Dominicano que corresponden a las áreas protegidas de Pedernales, las cuales colindan con el Proyecto de Desarrollo Turístico Cabo Rojo que se realiza en esta zona del país. Tribunal conocerá el próximo lunes medidas de coerción contra profesor y su primo vinculados en la muerte de adolescente en Higüey. La Oficial Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia La Altagracia aplazó para el próximo lunes el conocimiento de medidas de coerción a un profesor y su primo vinculados en la muerte del adolescente de 16 años de edad Esmeralda Richier. Para ampliar esta y otras noticias acceda a listindiario.com Para Listín Diario soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.